Pero porque no puedo vencer Porque faltaba que Dios renovara un espíritu recto dentro de mí Te voy a poner un ejemplo Si tú tienes un carro Y lo metes al garaje de tu casa Y te das cuenta que se ponchó la llanta Y tú vas y se ponchó la llanta Vas a la vulcanizadora, no sé cómo la llaman por acá Restaura la llanta Y a los 15 días se vuelve a ponchar otra vez Y lo vuelves a arreglar Y llega un momento que dices Ya estuvo suave con esto Y al grado que llegas a renovar la llanta Y te dicen ya no tiene arreglo Y tienes que comprar la llanta Y se te sigue ponchando y eso Pero te habías dado cuenta desde antes Que había un problema Que en el garaje de tu casa La salida Se salió una varilla que está así Tú sigue comprando todas las llantas que quieras Y sigue gastando todo lo que quieras En la vulcanizadora La solución no es esa La solución es que hagas una renovación profunda ¿Qué tienes que hacer? Corta la varilla Esto a mí me pasó Digo alguna vez lo conté en la iglesia Lo acabo de contar Pero no dije que me pasó a mí Pero hice una burrada Comenzaba yo apenas No sé tanto de carros Pero sabía mucho menos Y yo recuerdo que le renové las llantas A mi auto Y pues yo contento No pues ya sabes Las llantas nuevas Y ahí vamos Y me di cuenta Que comenzaron a desgastarse Y yo decía Cochinada de llantas Me estafaron Desgraciados Que el Señor los reprenda Y lo peor de todo Es que es un hermano El que me las vendió Y yo hice un juicio Imagínense a donde llegué Hice un juicio Sobre Y llegó un momento En que yo sí le dije Oye esas llantas Que me vendiste No sirven para nada Y él me dijo No que te pasa Si son buenísimas Y todo eso Y luego investigué Por otro lado Y buenísimas Y yo dije Entonces algo está mal ¿Qué crees que sucedió? Lo que saben de carro Pagué por las llantas Pero no pagué Por la rectificación Yo no sabía Que tenía que rectificar Después de enllantar un carro Y muchos A poco Aunque le pongas Llantas nuevas Si no rectificas No va a estar La llanta Rodando Rectamente Va a tener una inclinación Y va a tener un desgaste La llanta El problema No es cambiar llantas El problema es También rectifica Tu carro Entonces Ese es el problema Venimos Pedimos Confesamos Nuestros pecados Delante del Señor Él es fiel Su sangre no limpia Pero hay que ir Más profundo Hay que pedirle Señor Rectifica La actitud De mi corazón Y eso requiere De disciplina Eso requiere De disciplina O sea Vengo Y por la fe Yo vengo Delante del Señor Y por la fe Él me limpia Pero la rectificación Es un asunto De disciplina De decisión En el corazón Carácter Madurez Ya es otro Boleto Esto Miren Tu vas a leer No tenemos tiempo En el libro De romanos Columna vertebral Tenemos que estar Bien Afiladitos En el libro De romanos Tu vas a encontrar Del capítulo 1 Al capítulo 6 La palabra Pecados En plural Y vas a encontrar Que la solución Para los pecados Es la sangre Ok Va a ser un patrón Que se repite En la primera parte En romanos Y de romanos 6 o 7 Por ahí A algunas excepciones No vas a encontrar La palabra Pecados Vas a encontrar La palabra Pecado Y no vas a encontrar La palabra En la sociedad Con pecado En singular No vas a encontrar Sangre Vas a encontrar Cruz Que es lo que Nos enseña El Señor Hay una etapa En nuestras vidas Y siempre Lo vamos a hacer Que escucha muy bien Pecados Habla de las Acciones De las rebeldías Que cometimos Delante del Señor De las regadotas Que dimos Delante del Señor Ya acciones Impías Delante del Señor ¿Cuál es la solución? Pecados La sangre Vengo delante Del Señor Me presento Delante del Señor Señor Límpiame Perdóname Me arrepiento Creanme Dios Un corazón Limpio Reconozco Mis rebeldías Contra ti He pecado He hecho lo malo Delante de tus ojos Y nos arrepentimos Y la sangre Nos limpia Pero David Entendió Y fue más profundo Llegó un momento En que dijo No puedo estar Solamente Viniendo Y reincidiendo Y otra vez Y la regué Otra vez Y pido perdón Por lo mismo Y otra vez Y pido perdón Por lo mismo Y si el Señor Me perdona Y el es bueno Y el es fiel Y justo Pero llega un momento Que eso Cansa Cansa Porque solamente Estamos viviendo Para eso Y eso va Sofocando Y apagando El fuego Del Espíritu Y nos comienza A alejar De la fe De creer Que hay una posibilidad Que Dios Nos pudiera tomar Para su gloria Y usarnos Y lo único Que hacemos Es venir Nos mantenemos Pasivos Nos mantenemos Buena onda Yo amo A Cristo Que bueno Que me salvó Le voy a echar Para adelante No me voy a separar De Dios Y aleluya Pero ese no es El plan de Dios Solamente Dios quiere levantarnos Dios quiere usarte Dios quiere poner Sunción Sobre tu vida Pero escucha bien Hay que ir a la otra parte Rectificar Nuestro espíritu Entonces no estés Yendo la vulcanizadora Nada más Claro que vamos A necesitar Ir delante Del Señor Cuando pecamos No hay otra manera Más que su sangre Pero tenemos Que entrar En una etapa De decisión Y pecado Ese empuje Esa naturaleza Ese iniquidad Ese deseo Que hay en nuestro corazón Por inclinarnos Al pecado La solución No es la sangre Es la cruz La sangre Es la solución Para lo que hemos cometido La cruz Es la solución Para no reincidir ¿Me estoy explicando? Por favor Díganme algo Díganme Si no No te entendimos ¿Me expliqué? La sangre de Cristo Nos sirve Nos seguirá sirviendo Para tratar Con nuestras violaciones Delante del Señor Pero tenemos que Entrar en una relación De la cruz Que hace que Nuestra carnalidad La cruz Es sinónimo De muerte Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Y ya no vivo yo Y uno dice Cristo en mí Pero como es eso En lo práctico Disciplina La cruz Es un asunto Muchos dicen Porque a veces No entendemos Como es eso De estar crucificado Con Cristo Es un acto De fe Y es un acto De disciplina Es un acto De disciplina Leo en la palabra Esto Si la Biblia Me dice No te acerques A la casa De la mujer sensual No me acerco A la casa De la mujer sensual Ten cuidado Cuando una chica O un chico Te guiña el ojo Porque detrás De todo esto Tengo cuidado Disciplina No sunáis en yugo Desigual con los incrédulos Aunque sea simpático Y te gane el corazón Y todo eso Yo me acuerdo Este pecado Ya lo confesé Con Norma No sean chismosos No le tienen Que llamar a Norma Yo no conocía Norma No conocía Norma Y ella no tenía El gustazo De conocerme Tampoco Yo tenía Más o menos Su edad Yo estaba En el bachillerato Y había una chica En el bachillerato Que pues Era el amor Platónico De todos Ahí en el bachillerato Bien agradable La chica Bien amable Y bonita También Y pues Todos Pasaba La chica Y todos Nerviosos Y todos Con la ilusión De No si esa chava Fuera mi chava No manches No manches Yo me acuerdo Yo tenía cierta Amistad Con ella Y dentro De mi corazón Pues yo decía No pero no es Cristiana la chava Y no Y no Y la tentación Y llegó un momento Y cuando íbamos A acabar el bachillerato Me llamó Y me dice Gracias